Seguimos hablando con Lautaro Spicognia, te definís como un militante, te lo preguntaba antes de RACA, un militante de los derechos de las diversidades, digamos. Sí, en realidad yo no estoy dentro de ninguna organización en este momento, decidí hacerlo por mi cuenta, pero sí, la lucha, la militancia siempre está presente en mi vida y hoy más que nunca, con todos los sucesos que se han vivido, tengo la necesidad de hacer algo para mínimamente sentir que quizás a alguien le puede llegar a ayudar mi experiencia, que haber hecho pública mi vida privada no fue en vano, sino que le sirvió a alguien para poder encontrar su camino y quizás guardar justamente su vida privada, no tener que hacerla pública, gracias a que otros justamente hacen eso, abrir un poco el camino para los que vienen, básicamente. Qué bárbaro, ¿no? Es verdad. Bueno, a Lautaro yo lo conocí particularmente, la primera vez me acuerdo, en el grupo ACES, militando allí por otra causa que es la lucha o la concientización sobre el HIV. Sí. ¿Por qué te metiste ahí en eso también, digamos? El tema de haberme metido en ACES fue también una forma de salir justamente de todo esto que a mí me estaba pasando, justamente yo entré cuando iba tercer, cuarto año, y en ACES encontré el lugar donde podera hablar, no solamente de este tema del VIH que a mí me interesaba muchísimo y que en el colegio no me daba nada de eso, y sé que al día de hoy no se da, no se enseña absolutamente nada de esa cuestión, sino que también me permitió ser quien yo era en un ambiente seguro, sin críticas, sin burlas. Sin ser juzgado. Sin ser juzgado. Y eso fue, yo realmente le agradezco mucho a Nacho y a todos los chicos de ACES, porque fue un gran impulso para poder vivir mi vida como quería y sentirme escuchado también, ¿no? Entonces poder militar una causa que está muy unida, están muy unidas las dos causas, la cuestión del VIH con la diversidad, va muy de la mano. Poder militar las dos causas a la vez fue, bueno, más o menos lo que ocupó mi cabeza y la sigo ocupando hasta el día de hoy. No hay un día que yo no piense en qué hacer para mejorar un poco la situación. ¿Tenés algún sueño, algún objetivo por lograr en este tiempo? ¿Sos muy cómodos? ¿Cuántos años tenemos? 23. 23 años. ¿Tienes algún objetivo ahí a corto, mediano plazo para lograr? Y en cuanto a, bueno, esta cuestión de la diversidad, el objetivo básico sería, primero, en este momento yo estoy desempleado, un objetivo es conseguir un trabajo. Conseguir, claro. Pero la idea sería que todos los que yo sé que están en la misma condición que yo, que puedan acceder a un trabajo digno. Que puedan acceder a un trabajo digno que les permita para muchos salir de su casa en donde no viven una situación, una buena situación familiar, que les permita acceder a las cirugías, a las prótesis, al tratamiento hormonal, a lo que sea, y que justamente se pueda coordinar con el Estado, acá con la zona, con las distintas municipalidades, y no solamente con la de Casas María, que actualmente es la única que está haciendo algo, que se pueda coordinar con las organizaciones para ver cómo se encuentra una solución a este tipo, a estos problemas que vive toda la población. Sí, contener, digamos. Contener, sí. Lautaro, ha sido muy amable en venir, muchas gracias, yo te agradezco. Y además, bueno, seguramente una de tus misiones en la vida es transmitir eso, que te pase, que sentís y que sientes un montón de gente, y lo haces excelentemente bien. Así que gracias por venir a nuestro programa. No, muchas gracias por invitar. Lautaro Piconia ha compartido la mesa chica hoy con nosotros y con ustedes, que están allí del otro lado. Nosotros, como siempre, lamentablemente, el tiempo es tirano, al igual que nuestro director. Nosotros nos encontramos, por supuesto, la semana que viene, aquí, por supuesto, en el mismo canal y a la misma hora. Chau. Chau.